Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy es un tema súper interesante porque aborda muchos síntomas que muchas personas tienen pero cuyos orígenes no se pueden explicar a sí mismas, no saben de dónde vienen estos síntomas, este malestar y qué les afecta mucho en su día a día. Hoy vamos a hablar de una forma efectiva para tratar y curar la fatiga suprarrenal. Las glándulas suprarrenales no son más grandes que una nuez, sin embargo son las responsables de una de las funciones más importantes del cuerpo, mantener el estrés. Cuando las glándulas suprarrenales están sobrecargadas se genera una condición que muchas personas sufren si saben poder identificar qué les pasa o cuál es la causa de sus sensaciones, pero que además les resultan inhabilitantes en su día a día. Es común escuchar ¿Qué me pasa? que siempre me siento cansada, cansado, no sé por qué. En otros casos escuchas cosas como por ejemplo yo me alimento bien pero sin embargo engordo y no logro adelgazar o por ejemplo me siento triste todo el tiempo, no me dan ganas de hacer nada y yo te pregunto ¿Te suena familiar? A mí sí y bastante, estuve padeciendo algún tiempo de estos síntomas sin saber qué me pasaba, me sentía impotente porque además mi familia y mis amigos no me entendían y es que yo misma no me entendía. Condiciones y sensaciones como estas son comunes y pueden originarse en lo que se conoce como fatiga o agotamiento suprarrenal y se va generando una especie de efecto dominó que puede derivar en otros problemas de salud importantes llegando a causar enfermedades. Un signo que delata este agotamiento suprarrenal es la sensación de fatiga, de agotamiento crónico. Ahora bien ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales esto ocurre? Nuestros males del siglo, estrés emocional, mala alimentación, inflamación crónica y una tiroides hipoactiva lenta que se conoce como hipotiroidismo. Existe un método creado por el Dr. Daniel Kalish que lleva su propio nombre, método Kalish, en donde se integran las pruebas científicas con las soluciones naturales de la salud para sanar las glándulas suprarrenales y restaurar su funcionamiento normal con protocolos muy efectivos y en tan solo de 6 a 12 meses. El Dr. Kalish es un experto en el equilibrio hormonal como fundamento para la salud óptima, para los que estén interesados en su trabajo les dejo el nombre de su nuevo libro The Kalish Method, Healing the Body, Mapping the Mind. El Dr. utiliza exitosamente este método para tratar 5 problemas comunes de salud sobrepeso, fatiga, depresión, desequilibrio de las hormonas y problemas gastrointestinales generando a través de algunos análisis una especie de mapa conceptual de la mente en donde estudia los niveles de serotonina y dopamina que entran y salen de las neuronas, también podría evaluar los niveles de testosterona y la pregnenolona con lo que logra revelar el nivel de estrés. De acuerdo a los resultados en sus pacientes una de las mayores ventajas es que puede eliminar los síntomas muy rápidamente, tan rápido como un mes después de comenzar el tratamiento e incluso en los casos de depresión en personas que lo han sufrido por muchos años ha logrado reducirla a partir del segundo mes de tratamiento. Yo recuerdo cuando me detectaron finalmente el hipotiroidismo y como al poco tiempo de comenzar la medicación me pareció como si me hubieran inyectado una dosis de energía, como si me hubieran encendido un interruptor. Les comento esto porque una de las enfermedades más importantes y cada vez más diagnosticadas es el hipotiroidismo y al parecer este protocolo ha logrado evitar que se instale como enfermedad, más adelante en este vídeo vamos a entender por qué. Otra de las ventajas de las cuales se habla con estos protocolos es que se puede recibir la ayuda de la medicina funcional de una manera rápida y sencilla, lo cual en la mayoría de los casos elimina la necesidad de utilizar medicamentos y es que la medicina funcional intenta identificar y corregir los desequilibrios químicos y hormonales y del estilo de vida para evitar que se produzcan las enfermedades evaluando cómo es la función gastrointestinal y cómo el cuerpo por sí mismo se limpia y se desintoxica. Una vez que se obtiene toda esta información es entonces cuando se pueden recetar suplementos naturales, se pueden implementar cambios en la dieta alimenticia y en el estilo de vida para mejorar el control sobre el estrés, por ejemplo podrían recetarse solo por el tiempo que haga falta para equilibrar el cuerpo dosis bajas de las hormonas cortisol, DEA y pregnenolona, por supuesto siempre de la mano de especialistas, de hecho el Dr Kalish actualmente tiene un programa de capacitación en su método, es una clase tutorial que está disponible para los médicos, naturópatas, quiroprácticos y acupunturistas, ha capacitado a muchos médicos de Australia, Nueva Zelanda, de todos los Estados Unidos, Egipto, Singapur y afortunadamente muchos de ellos practican la telemedicina y dan consultas por teléfono. Si eres médico o quieres averiguar como paciente puedes visitar su página en internet kalishinstitute.com. La base de la fatiga o el agotamiento suprarrenal es el estrés, el cual con el tiempo puede presionar las glándulas suprarrenales al punto de que se generen otros problemas de salud como trastornos del sueño, aumento del peso, fatiga, depresión. La situación que provoca esto en la mayoría de las personas es un periodo de intenso estrés emocional. Según afirma el Dr Kalish, en el mundo de la medicina convencional no se está al tanto de los tipos de análisis de laboratorio llamados perfil funcional del estrés suprarrenal. Esto significa que a doctores de la medicina funcional no les preocupan los procesos de las enfermedades al igual que a los médicos endocrinos sino que buscan los problemas funcionales. El objetivo es restaurar el funcionamiento normal químico y hormonal y he encontrado que una forma de realmente reparar este proceso es utilizar dosis bajas de DEA y pregnenolona durante un tiempo. La DEA es una prehormona que se produce de manera natural en las glándulas del organismo humano y que da lugar a la formación de otras hormonas más potentes como las hormonas sexuales, los estrógenos y la testosterona. Esta prehormona tiene muchos beneficios, se utiliza para ralentizar, es decir, para disminuir la velocidad del envejecimiento y mejorar el funcionamiento del cerebro en personas de edad avanzada por lo cual tiene efectos positivos para la prevención del Alzheimer. En hombres se utiliza para tratar la difunción eréctil y en mujeres para tratar algunos problemas relacionados con la vida sexual aumentando el apetito sexual. Puede ofrecer resultados satisfactorios en el tratamiento del lupus sistémico e eritematoso, de la osteoporosis, de la esclerosis múltiple, de la depresión, de la esquizofrenia, del síndrome de la fatiga crónica y ayuda a retardar la progresión del Parkinson. Equilibra los niveles de insulina en el organismo, además de todos estos beneficios en el ámbito deportivo se utiliza para aumentar la masa muscular y la fuerza y es por esto que su consumo está prohibido en los deportistas profesionales ya que les daría una ventaja sobre los otros atletas que no la consumen, así que da positivo en los exámenes de dopaje. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, puede tener efectos secundarios indeseables que no se utilizan bien, por ejemplo, al promover la testosterona en los hombres puede influir elevando los niveles de LDL y bajando los niveles del HDL, por lo tanto se debe tener cuidado con la dosis, es necesario conocer previamente cuál es tu nivel de colesterol y si no lo tienes a los niveles adecuados no debes utilizar este producto y tampoco si tienes antecedentes de cáncer de próstata. Lo mismo sucede con las mujeres que tengan antecedentes de cáncer de mama, útero, fibromas uterinos o endometriosis. Un nivel elevado de Ea en el organismo también puede producir efectos perjudiciales en el hígado, puede producir acné, crecimiento de vello corporal, hinchazón y dolor en el pecho de las mujeres, así como también cambios en el ciclo menstrual. Hay que saber que las glándulas suprarrenales controlan muchas funciones diferentes en el cuerpo y algunas involucran minerales. Cuando estás muy estresado el cuerpo tiende a utilizar una mayor cantidad de estos minerales como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Lo correcto entonces es contar con toda la información posible y guiarte con un médico profesional experto. La clave es tener la adaptabilidad y resistencia para absorber el estrés, disfrutarlo cuando es positivo, beneficiarse de él y luego desvanecerlo. Si no descansas para recuperarte de tu día a día, las suprarrenales se sobrecargarán haciendo que tus niveles de cortisol disminuyan y es en este punto donde la mayoría de las personas notan que hay un problema. Cuando el cortisol se mantiene por mucho tiempo elevado es cuando empiezas a aumentar de peso, cuando sientes que no puedes dormir y te puede bajar el deseo sexual. Si no se cambia el estilo de vida para tratar las suprarrenales deterioradas, sigues alimentándote inadecuadamente, no descansas y no haces ejercicio, eventualmente entrarás en una fase superior del problema que ocasiona que te sientas cansado de manera crónica y te sentirás incapaz de recuperar la energía a pesar de haber descansado. El ritmo natural del cortisol está basado en la exposición a la luz y al día. Cuando sale el sol aumenta el nivel de cortisol, cuando se mete el sol el cortisol disminuye, hay que seguir este ritmo para mantenerse saludable, es decir el objetivo es regresar a tu ritmo normal. En la mañana se supone que deberías despertarte con energía por haber descansado adecuadamente pero sin embargo muchas personas se despiertan sintiéndose cansadas y esto es porque tienen los niveles bajos de cortisol debiendo haber estado altos en estas horas, por otro lado hay muchas personas que se van a la cama con niveles dramáticamente elevados de cortisol lo que hace que sea prácticamente imposible dejar de pensar, descansar el cerebro y dormir. Las principales razones que influyen en esta fatiga y en la disfunción suprarrenal son el estrés emocional generalmente relacionado al dolor o la pérdida de un afecto por mucho estrés sostenido en el tiempo como puede suceder con un trabajo muy demandante y entre otros casos por ejemplo es interesante evaluar el caso de las personas jóvenes que en su mayoría viven bajo una intensa presión social, no descansan ni se relajan lo suficiente y están sobrecargados de actividades extracurriculares en algunos casos. La mala alimentación, consumir demasiados azúcares y carbohidratos y cierto grupo de corticosteroides, uno de los aspectos más importantes es que la respuesta inmune intestinal es controlada por el cortisol por lo tanto si estás estresado el intestino sufre, el tejido intestinal se daña y las bacterias buenas dejan el paso libre a las bacterias malas ocasionando un desequilibrio importante, en este caso se recomienda primero consumir regularmente alimentos fermentados para aumentar las bacterias benéficas en el cuerpo que van a disminuir las malas y segundo llevar una alimentación baja en azúcares y carbohidratos. La inflamación crónica en el cuerpo La inflamación es el distintivo de prácticamente todas las enfermedades, desde la diabetes hasta el cáncer y cuando esta inflamación llega a ser crónica estresa el sistema así como las glándulas suprarrenales. Te estoy dejando en la cajita de la descripción un vídeo que habla sobre esto, solo tocas el enlace y lo podrás ver, no olvides suscribirte al canal y tocar la campana para que te avise de nuevos vídeos. Una estrategia muy poco conocida para contrarrestar la inflamación es nada más que quitarte los zapatos y caminar descalzo idealmente sobre pasto húmedo o en la playa. Conectar las plantas de tus pies a la tierra aumenta increíblemente la afluencia de electrones libres hacia el cuerpo, estos tienen un gran efecto antiinflamatorio. Ya lo he recomendado mucho en otros vídeos sobre la ansiedad, cómo dormir bien y las emociones. También te dejo estos enlaces para que los veas y te ayudes a contrarrestar los síntomas que puedes estar padeciendo. Otra causa hormonal común de la fatiga suprarrenal es el hipotiroidismo o la tiroides lenta. La función de la tiroides se diagnostica a través de un análisis de sangre pero hay controversias acerca de cuáles son los rangos normales y cuáles no lo son. Muchos doctoras alternativos creen que la referencia convencional es demasiado amplia y optan por tratar a las personas que presentan síntomas tiroideos subclínicos, es decir, que tienes los síntomas pero que no te aparecen en las analíticas y casi todas las personas que tengan altos niveles de cortisol tendrán niveles menores a lo ideal de la hormona de la tiroides. Y aquí viene lo interesante, en este caso hay que tomar una decisión acerca de si se quiere abordar las suprarrenales, la tiroides o ambas a la vez. Según algunos estudios importantes más del 90% del tiempo al recuperar la función normal suprarrenal por sí solo es suficiente para restaurar la función de la tiroides. La mayor razón para tratar primero las glándulas suprarrenales es que cuando comienzas a tomar hormonas para la tiroides, tu propia producción tiroidea interna disminuye y eso no es lo deseable. Sucede lo contrario con las glándulas suprarrenales, así que cuando se comienza un tratamiento para recuperar la normalidad de estas glándulas, la producción interna de las hormonas regresa a la normalidad y la persona se podría salvar de tener que tomar medicamentos para la tiroides por el resto de su vida. En resumen, sea cual sea la causa de esta fatiga o agotamiento que sientes y esta posible difunción de tus glándulas suprarrenales se pueden producir efectos muy positivos en tu calidad de vida, si comienzas seriamente y de manera comprometida a establecer cambios en tu alimentación, suplementarte adecuadamente si lo requieres con un especialista y teniendo buenos hábitos para dormir bien y herramientas para el control del estrés. Acá abajo en la descripción de este video también te dejo otros enlaces a videos que abordan estos temas con recomendaciones, no olvides darle like a los videos que te gustan incluyendo este y compartirlos con tus amigos y conocidos, si aún no te has suscrito aprovecha y hazlo ahora. En definitiva, la medicina funcional puede ser una herramienta muy útil y compatible con la medicina convencional, así que cada día se desarrolla más el interés por abordar los problemas desde un enfoque integral y a mí esto me parece simplemente fascinante. ¿Y tú qué opinión tienes? ¿Por qué no dejas tus comentarios? Y así entre todos comenzamos una conversación sobre este y otros temas tan interesantes. Te espero en una próxima oportunidad, un gran abrazo, chao! Gracias. 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 Gracias.